Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquena Literaria y aquí hablaremos de diversos temas relacionados a los libros. Ya por fin estamos en marzo, siento que este año se ha ido super volando y básicamente en este video les voy a mostrar los libros que conseguí en el mes de febrero. En realidad, no sé cómo conseguí tantos libros, se supone que no puedo estar acumulando pero algunos los compro o llegan a mis manos y siento como que el libro va a explotar en algún momento. Pero sí, de verdad es que estoy muy feliz de los libros que obtuve en febrero y de verdad espero poder leerlos muy pronto, así que vamos a comenzar con el video. Los primeros libros que conseguí en el mes de febrero fueron estos dos de Ana Coelho. Resulta que librería Cuesta la trajo aquí a República Dominicana y pude conseguir Vidas Cruzadas. Esto fue un regalo de mi jefa, gracias. Y tú nada más de Ana Coelho también. Este, ella me lo firmó al igual que el otro. Y bueno, ya leí Vidas Cruzadas. Después le hablaré de este y otros libros en un wrap-up. Y este aún no lo he leído, así que vamos a ver qué tal me parece. También en febrero obtuve otros regalos, como este libro que se llama Las chicas de Emma Klein. De verdad es que estaba súper, súper feliz. Me dijeron literalmente, escoge el libro que más quieres de la librería. Y este, lo que haría desde hace mucho, cuenta básicamente la historia de algunas de las chicas involucradas en la familia Mason. O sea, la familia que manipulaba a Charles Manson, uno de los asesinos en series más conocidos del mundo. Y obviamente él es de Estados Unidos, específicamente de California. Entonces, relata cómo fue el verano de 1969 cuando él conoció a estas chicas. Y me pareció una historia súper interesante. Me gusta leer y conocer sobre los asesinos en serie y ese tipo de crímenes. Así que estoy súper feliz de leer este libro. Y quiero de verdad tener tiempo pronto para darle una oportunidad. Otro libro que conseguí, y fue por una chica que está vendiendo sus libros. Porque se va de viaje y quiere ahorrar dinero. Es este, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Sí, de Margaret Atwood. Este libro no lo he leído aún. Pero sí sé que es muy popular. Específicamente porque hay una adaptación de televisión de este libro. Y es súper conocido. Entonces, no sé, me interesa también leer el libro antes de ver la serie. Ella también escribe el libro Alias Grace y otros más que han sido adaptados a la televisión y a Netflix. Así que pronto le daré también una oportunidad. Y obviamente no se podía quedar el libro de Claudia Ramírez del canal Claudius Books, El Príncipe del Sol. De verdad es que fue una experiencia maravillosa poder conocerla. Tuvo la oportunidad de participar en cuatro conferencias junto a ella. Del 13 al 15 de febrero. Ella, ok, ella es súper linda, súper cool. Y me pudo firmar este libro. Aquí dice Carolina, de aquí hasta el sol. Me encantó compartir contigo con amor, Claudia. Y de verdad espero que nos podamos ver otra vez. Y sí, fue súper, súper linda. Este libro trata sobre la nación del sol y el reino de la luna. Que han logrado mantener la paz durante un milenio. Pero hoy todo parece estar perdido. Si quieren conocer más sobre este libro, hice el book tag de El Príncipe del Sol junto a Claudia. Que se los dejaré aquí en la i para que puedan verlo. Y si consigan este libro, porque he escuchado reseñas maravillosas. Y lean a Claudia, porque ella es muy linda, muy linda. También durante los días de la conferencia, tuvimos la oportunidad de participar con un escritor dominicano. Que se llama Avelino Stanley. Avelino Stanley, él nos obsequió tres libros. El primero es El Triunfo de los Cuatro Haces. El segundo, El Caso Número 100. Y el tercero, ¿Por qué no he de llorar? Conocí a este escritor dominicano, pero no he leído ninguno de sus libros. Así que quizás pronto le dé una oportunidad. Y les diré qué tal. Resulta que Librería Cuesta tiene una oferta de libros a 200 pesos. Y aunque sí acumulo muchos y tengo muchísimos sin leer, no podía dejar pasar esta oportunidad. Y aproveché y compré algunos que se los mostraré ahora. Los que me tienen más feliz son estos dos de la saga de Outlander o Forastera de Diana Gabaldon. Son este, Forastera, que es el primero, y el segundo, Atrapada en el Tiempo. Esos libros pesan muchísimo. O sea, este tiene 700 y algo y este creo que más. Esos libros tratan sobre una chica que vive en la época de la Segunda Guerra Mundial y que de repente se traslada al pasado, específicamente a la Escocia del siglo XVII. Y ahí conoce a un nuevo amor y vive aventuras que son súper lindas. Comencé a ver la serie y me encanta todo. Todo el vestuario, las escenografías, todo lo de la serie es maravilloso y por eso también le quiero dar una oportunidad a la saga. Y de verdad que saber que estuvo a tan buen precio, o sea, no podía dejar de aprovechar la oferta. También ese día compré este, Zack y Mia de A.J. Betts. No he leído el libro, pero sé más o menos de qué trata. Tiene pinceladas quizás debajo de la misma estrella. Porque por la portada más o menos uno se da cuenta. Son unos jóvenes, una chica y un chico con batas de hospital. Entonces me imagino que tiene que ver con enfermedades y que voy a llorar mucho. O sea, sí, porque soy súper masoquista. Me encanta llorar con los libros, así que pronto le voy a dar una oportunidad. Y me gusta porque es súper corto, tiene 200 y algo de páginas. Así que quizás lo lea incluso en un solo día. También uno de los libros que me tiene como que súper feliz es esta tremenda ganga. El origen de Dan Brown. ¿Por qué me tiene tan feliz? Porque es un libro que cuesta mucho. Que se mantuvo por largas semanas en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Entonces tenerlo a 200 pesos. Fue algo maravilloso. Y sí chicos, ni siquiera lo ha destapado. O sea, tiene su plástico y todo. Tengo el código de Da Vinci pero no he leído nada, nada de él. Entonces sí, por fin, lo pude tener. Y el último libro que les voy a mostrar en este book haul es este. A piel, a flor de piel. Es este a flor de piel de Javier Moro. Este fue un libro que me regaló una compañera de trabajo. Ella se lo compró y me lo obsequió también para que hagamos una lectura conjunta. Y eso me hizo tan feliz. Así que Patricia, pronto vamos a darle con este libro. No sé mucho de qué va, pero aquí dice una mujer, dos adversarios, 22 niños. Suena como aquel novel. Una aventura que cambió el rumbo de la historia. No sé de verdad de qué va el libro. Pensaba que era de romance, pero de todos modos le voy a dar una oportunidad para poder leerlo con Patricia. Y después les diré a ustedes qué tal. Y hasta aquí es el book haul de febrero. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó pueden darle like, pueden compartirlo y pueden suscribirse al canal. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Instagram, que siempre estoy activa. Mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads y mi blog. También he estado súper activa en mi Goodreads. Y gracias chicos por ver este video. Gracias por el apoyo cada día. Y díganme cuáles libros les gustaría leer de este book haul y cuáles libros consiguieron o leyeron en el mes de febrero. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye.